Armando Benedetti, Corte Suprema, negoció solicitud de aplazar indagatorias por el caso Ponaer. La diligencia sigue en firme para realizarse en las instalaciones del acto tribunal el martes 15 de agosto en horas de la mañana. A la Corte Suprema de Justicia llegó una petición de la defensa de Armando Benedetti para aplazar una indagatoria que se llevará a cabo en su contra dentro de la investigación por el caso Ponaer. De acuerdo con el expediente, el desembajador de Colombia en Venezuela habría torcido un contrato a cambio de coimas a su favor y de excongresistas del partido de la U como Bernardo de Niño Lías y Musa Beisaile. Sin embargo, el acto tribunal en cabeza de la magistrada Cristina Lombana a cargo de la investigación negó dicha petición por lo que esta diligencia sigue en pie para llevarse a cabo el martes 15 de agosto a las 8 y 30 de la mañana de manera presencial. En este caso, el senador se ha declarado inocente ante la corte pero tendrá que comparecer ahora por cuatro procesos que estaban en la fiscalía que fueron movidos a la sala de instrucción del máximo órgano judicial debido a que los delitos por lo que es investigado habrían sido cometidos en su calidad de congresista. Entre estos, reposa un proceso en su contra por el presunto ingreso de 15 mil millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, tal como lo mencionó en una conversación filtrada sostenida con Laura Sarabia, ex jefe de gabinete del actual mandatario. También hay una mezquiza abierta por una presunta compra de votos para las elecciones del periodo 2018-2022 y sobre la cual hay audios que darían cuenta de posibles hechos de corrupción electoral en el Caribe colombiano, sobre todo en la Guajira. El agosto de 2022, días después del llamado de su designación como embajador ante Venezuela, seis personas fueron llamadas a juicio por presunta corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE. Concretamente, desde 2017 se conocieron denuncias de entregas a dedos de millonarios contratos por parte de Benedetti, Besaile y Elias, pero si bien el ex diplomático manifestó que se trata de una persecución liderada por la magistrada Ana Lombada, lo cierto es que su nombre aparece dentro del expediente. Entre las personas citadas estuvo Jorge Iván Henao, otro asesor de gerencia en FONADE y ahora testigo estrella en el proceso. En sus declaraciones, precisó que integró un entramado iniciado tras una reunión con Benedetti en 2016 en el Congreso de la República. Por solicitud del senador, se convinó buscar un contrato de FONADE ajustado al objeto de la empresa Certi Cámara para que le fuera adjudicado de manera directa. Quedó señalado en el escrito de acusación. También fue citada Elsie Mireya Pinzón, esta asesora de la unidad de trabajo legislativo, UTL, de la entonces congresista de la U. Sobre el papel en la presunta red de corrupción, la fiscalía señaló en el escrito que ella ingresó varias veces al FONADE con el único objetivo de gestionar la adjudicación del contrato. Estas visitas irregulares fueron registradas después del encuentro sostenido entre Nado y Benedetti en la sede del legislativo. En las investigaciones también quedó expreso que en dichos encuentros Pinzón habría asistido al fondo en compañía de Juan Carlos Santofimio, representante de Certi Cámara, con el fin de exponer los servicios de esa compañía y con eso buscar un contrato con el Estado. Posteriormente, Nado entregó un folleto de esta empresa privada a Héctor Amar, gerente del área administrativa de FONADE, para que, según la fiscalía, hiciera la entrega de un contrato. Finalmente, fue entregado uno por 1.065 millones de pesos luego de un proceso contactual de convocatoria en el que solo participaron tres empresas, entre ellas Certi Cámara. El contrato otorgado tenía por objeto manejar las bodegas y el archivo del fondo. También se detectaron irregularidades en este trámite con el fin de favorecer a la empresa que terminó adjudicada y que había sido recomendada por Benedetti.